Nuestra misión es satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Ya no es niña, mi amor. Ya sé. Quiero las... Uh, papi. Ya lo sabía, mija. Papi, ¿en serio? Queremos ayudarlos a encontrar el mejor financiamiento, no importando su crédito o estatus. Eurotexas Motors, los mejores precios para sus seres queridos. ¡Gracias!